Estamos en Salinas, pero la parte, ¿cómo se llama esto? Chiqui? Chiqui. Chiquipe. Chiquipe. Es la zona más linda de... Chiquipe. La zona más linda de Salinas. Hola, está nublado porque estamos época de invierno supuestamente, pero para mí es calor. Y Chiquipe, bueno, vamos para acá y se puede ver. Chiquipe. Chiquipe, con acento, perdón. ¿Ves? Edificios, edificios muy bonitos, en el frente de la playa. Bueno, ese que está, mirá, cómo se queda ahí el pájaro. Ahí, alrededor del edificio. Que loco, hay otro, mirá, hay otro más. Bueno, ese edificio, preguntamos, está a 1.400 dólares por mes. En frente de la playa. El mar, mirá que lindo. Hay otro más barato. ¿Ves? Acá hay otros edificios más. Y más allá también. Allá están los navíos, mirá. Sí, 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 los navíos, mirá. Los barquitos, los navíos ahí. Vamos a ver. Bueno, acá está nuestra casa, que va a ser futuramente. Bueno, acá hay una cuadrita. Hay una cuadrita de la playa. ¿Cómo la ves? Bien. Por supuesto, por supuesto. Y vamos atrás. Bueno. Perfecto. Bueno. Bueno.